hola jesús cómo estás muy bien bueno me alegra mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros en este vídeo el día de hoy bueno vamos a aprender vocabulario de emojis y aprender también algunos nombres de películas que se traducen diferente nosotros hablamos español pero algunas cosas se traducen diferente tanto en españa como también en latinoamérica entonces será un vídeo así muy diferente en donde podremos ver un poco también las diferencias eso de las traducciones diferentes también siento yo que tiene que ver como con la cultura y con el uso un poco diferente del idioma que se le da ciertas palabras o expresiones para que quede mucho mejor por ejemplo en españa decirlo de esta forma y que tenga más sentido no a la finales claro sí sí son idiomas que parecen iguales pero que realmente tienen pequeñas diferencias y eso también en las películas así que vamos a ver todas esas diferencias vale describimos los emojis que el primero es un ataúd se coloca a una persona muerta una pistola un avión y un fuego ajá bien también en colombia se dice exactamente igual bien ahora dime esos emojis que película representarían yo creo que puede ser jungla de cristal no sé si se llama igual allí jungla de cristal no estoy muy segura cuál es esa voy a intentar espera que le digo el nombre en inglés un segundo sería die hard en inglés que también es un rato para mí porque no conozco los nombres en si los estuve viendo cuando averigué sobre las películas pero en ese momento no me acuerdo ok 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 esa en colombia o en latinoamérica se llama duro de matar duro de matar claro die hard tiene sentido la traducción literal sería duro de matar como es en españa jungla de cristal jungla de cristal es interesante porque bueno está esto de die hard tiene como tres películas o algo así no me acuerdo si acaso me he visto la primera ya ni me acuerdo pero no sé qué tiene que ver jungla y no sé qué tiene que ver con el cristal porque que recuerde no tiene que ver nada con jungla verdad no es que es un poco extraño sí interesante pero es el nombre que recibe en españa es un poco raro porque el nombre en inglés no tiene nada que ver exacto con la traducción jungla de cristal no es como algún tipo de expresión que ustedes usarían no 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 sería simplemente a lo mejor como para hablar de cristal de que sea un sitio con muchísimo cristal porque así parten muchas veces yo sé pues a lo mejor por eso vale vemos muchas emociones sonrisa susto tristeza asco enfado entonces tenemos la película de las emociones que esa se llama en españa se llama del rebelde del revés del revés del revés como la expresión que quiere decir del derecho y del revés interesante del revés en latinoamérica le decimos intensa y hay un guioncito mente mente significa como tiene como doble significado significado intensamente que es algo muy intenso cuando usamos ese mente al final no intensamente rápido rápidamente como se hace algo rápidamente entonces supongo que la película en sí es bastante intensa entonces la película se hace o se desarrolla intensamente por eso puede de pronto funcionar pero también le hacen ahí como el guioncito para que sea como mente muy intensa una mente intensa como todo lo que está pasando por dentro de la cabeza de esta niña entonces es bastante intenso las emociones no y en general creo que es una muy buena forma como para representar no lo que pasa dentro de nuestras mentes y tantos sentimientos que podemos encontrar en tan solo una situación en un instante no tener tantas cosas yendo ahí adentro ha llegado también a españa un poco el nombre intensamente porque yo lo escuché un poco pero ya sí que después se quedó del revés ah vale este es de coches esto tiene que ser fast and furious vemos un coche y vosotros decís carro decimos carro hay quienes dicen coche pero es muy raro nosotros siempre siempre coche y auto tampoco no usamos auto nunca no auto tampoco automóvil automóvil si acaso automóvil para hablar más técnico pero coche después vemos ahí un aire no sé describir ese como gas humo una cruz cruz negra y una cara enfadada que es la misma que en inglés no se traduce fast and furious ah mira entonces la dicen así por ejemplo sí fast and furious sabes como a veces ponen propagandas o los carteles que dicen como que sea presentar esta película en cines y ponen el nombre en español siempre estuvo en inglés siempre estuvo en inglés siempre yo lo he escuchado no lo he visto pero lo he escuchado y siempre es como fast and furious ok 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 acá sí lo tradujeron y es rápidos y furiosos es una traducción ah vale literal pero de esta me llamó mucho la atención porque de esta sí recuerdo la traducción que yo miré por internet no sé si tú lo has escuchado a todo gas en españa oh me suena me suena a todo gas pero pero yo de mis padres que les gustan esas películas mis padres no hablan inglés y lo llaman fast and furious interesante miré que esa era como una de las traducciones que le daban ahí en españa pero a lo mejor es una traducción no muy popular sí creo que no está no es tan popular o sea lo estoy buscando y sí que aparece como pasan furios aparece la película enseguida pero entre el público se utiliza pasan furios ajá en inglés ok bien la expresión porque también me genera curiosidad a todo gas es algo como una expresión que se usa ya como para decir rápido a todo gas o sí a todo gas significa como al máximo nivel porque estás empleando todo el gas combustible del coche tú la usarías o la has usado normalmente o generalmente sí tú la usas normalmente sí en una conversación ok bien esa es nada porque por acá no quizá a veces usamos otra que se parece un poco más que es a tope o por ejemplo digo hoy tengo que estudiar a tope porque mañana tengo un examen ok en colombia diríamos como podría decir necesito que me traigas eso pero volando volando ah vale nosotros también lo usamos volando ajá volando super rápido rápido ajá vemos ahí a un padre con un bebé en brazos ajá y sí bueno la persona que cuida a los bebés aquí lo llamamos niñera ajá acá también niñera 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 y a niños un niño una niña y otra niña tú tienes ustedes allá tienen un nombre diferente para nombrar de pronto a una persona con un cabello de diferente color como por ejemplo ahí que está negro o si es color castaño o si el color es como amarillo mono sí para amarillo tenemos rubio rubia ella es rubia así ella es rubia y morena pelo castaño y muchos adjetivos entonces aquí tenemos una niña morena y una niña rubia entonces tú le dirías a una niña que es morena por el cabello oscuro ya sea negro o café sí o sea si es negro quizá puedes decir cabello negro para especificar más y moreno quizá es más marrón nosotros en Colombia por ejemplo si decimos que alguien es moreno o morena es por su color de piel yo por ejemplo soy morena entonces dirían ah aura es morena pero no tanto por mi cabello porque aunque yo tuviera el cabello rojo o verde etc yo seguiría siendo morena si yo tengo el cabello negro bueno cabello negro oscuro si lo tengo como en este momento que es un café diríamos castaño cabello castaño y para una persona que tiene el cabello así rubio bueno así rubio se entiende pero yo creo que lo más común es decir ella es mona o él es mono por su color de cabello tan claro no sé por qué la palabra de mono o mona pero así lo decimos nosotros utilizamos mono y mona para hablar de cute sabes como un niño que es guapo o guapa que es tierno o imagínate un gato que un gato es muy lindo pues decimos mono y mona para hablar de esa cute ajá como de su personalidad o también de su físico que es lindo o linda sí físico y personalidad mmm interesante como hay que que niño más mono que perro ajá mono no aquí sí no diríamos algo así o sea usamos mono o mona para referirnos a una persona por el color de su pelo un biberón no sé si se dice igual como para que los bebés coman biberón a como nosotros le decimos tetero ah tetero vale nosotros es biberón la pistola sí hay un no sé cómo definirlo un policía o un agente secreto o un espía espía también ajá y sí y el último emoji no me sale no lo veo bien pero ah sí es cierto sí es por mi configuración es un pato ah un pato vale ajá entonces tiene que ser esta película eh que no recuerdo el nombre en inglés pero en español se llama un canguro súper duro vale ah sí 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 un canguro súper duro porque canguro es como nani como niñera pero tú le podrías decir como a una niñera como él él o ella es mi canguro sí sí lo podrías decir como necesito un canguro o algo así sí ok aquí le decimos una a la película una niñera a prueba de balas ah vale sí lo he escuchado una niñera a prueba de balas interesante pero bueno el sentido es el mismo ¿no? a prueba de balas es súper duro en ese mismo sentido un italiano persona tenemos una escuela un colegio ajá un niño adolescente y una mano hacia abajo sí bueno no sé ahí en ese mochín es que acá los tengo acá en otro lado y son diferentes un poquito como la Pero es un niño con un antifaz y un traje de superhéroe. Ah, vale, vale, vale. Entonces sí, es que lo veo yo muy pequeñito en mi ordenador. Vale, esto es una película, puede ser Super Nacho o Nacho. ¿Es esta, yo creo? Esta es más como de la manita hacia abajo, como de malo, como algo que es bad. Entonces, ¿cuál puede ser? ¿Cómo lo dirías tú? Nosotros a esta película la llamamos Super Cool. Ah, vale, ya sé cuál es. Entonces nosotros le llamamos Super Salidos. ¿Super Salidos? A esta de Super Bad. Sí, Super Bad sería como Super Salidos. Es curioso porque Super Salido, en español, significa una persona con impulsos sexuales muy fuertes. Ah, es por eso también. En el sentido de una persona obsesionada con otras personas. Sexualmente. Sexualmente. Es algo como que tú dirías, él es Super Salido, así. Sí, o Super o sin Super, es decir, él es un salido. Él es un salido. No, en Colombia no usaríamos esa expresión. Y muy despectivo, ¿eh? Muy despectivo. Despectivo. No, no, si yo digo como él es salido, o sea, yo creo que no tendría sentido para muchos. O sea, no, ni yo sabía hasta ahora que me dices. Pues salido es el sentido principal. Interesante, porque la traducción que ustedes le dan a Jack, sí tiene que ver como con la película. Con la película. Y si yo digo, ah, vamos a ver Super Cool, o sea, no dice mucho, ¿no? Pensarán como, ah, es una película donde, no sé, los chicos van a ser cool, chéveres. Sí, igual, ¿no? O sea, los describen en un nombre muy diferente. Vale, vemos una oreja, unas notas musicales, y una mujer. Muy bien, ¿qué película será esa? Tiene que ser esta, como en el campo, ¿no? En inglés no recuerdo ahora el nombre, pero en español tiene un nombre diferente. Se llama Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas y Lágrimas. Esta también tiene un nombre muy diferente a la traducción que le pusieron en, o sea, al nombre que le pusieron en inglés. En español se llama La Novicia Rebelde. Guau, es muy diferente. O sea, sí es diferente porque si vemos también el nombre en inglés es The Sound of Music, el sonido de la música. No sé si a lo mejor, digamos que si yo digo el sonido de la música, o sea, tiene sentido, no es algo como tan raro, pero no sé si a lo mejor el momento como de traducir este tipo de películas tratan de que sea un poco como más comercial, ¿no? De pronto el sonido de la música suena muy largo o suena muy aburrido. Entonces hacen ese cambio porque en realidad no tiene nada que ver con los títulos. La Novicia Rebelde, que por cierto... ¿Qué es novicia? Es que eso voy a buscar porque ni yo sé. En español de España sería como una monja, o sea, una persona religiosa, mujer, que está comenzando. Es una novicia. Sí, mira que sí. Busco acá y dice que es un religioso que se prepara para la profesión, novicia o novicio, un religioso que se prepara para la profesión en una orden o institución religiosa. Yo no me he visto la película. Yo creo que tampoco la he visto, pero sonrisas... No sé, la he escuchado mucho de sonrisas y lágrimas. En España entonces adopta un tono más emocional, ¿no? No sabemos quiénes son los personajes, pero sonríen y lloran mucho. Por lo que yo entiendo, si yo solo veo el título La Novicia Rebelde, yo supongo, porque no me he visto la película, que ella es una novicia y que no sigue como las reglas o algo así. Puede ser. Sí, pero si ves el nombre en inglés, sabes que van a cantar mucho. Y si ves el español, ves que es una película dramática. Ajá, sí, ¿no? Cambia completamente el sentido de una... Cómo cambia todo por solo el nombre. Vale, aquí vemos a un demonio, un vestido y un tacón. Tacones. Y esto es el diablo se viste de Prada, seguramente. Sí, en el español de Colombia, de Latinoamérica, nosotros lo llamamos El Diablo Viste a la Moda. Ah. Y es interesante porque, o sea, ¿qué diferencia, no? El Diablo Viste a la Moda, El Diablo Viste de Prada. Es como, pues le hubieran dejado el nombre Prada, ¿no? En Prada es más sencillo, claro. Y es más cercano al nombre original en inglés, ¿no? También pienso como, ¿por qué cambiar tanto, no? No sé, no soy experta en traducción, pero... Pero en España mantuvieron el nombre original de El Diablo Viste de Prada, Prada como marca. Más original. Muchos emoticonos. Vemos un infinito, un sol, entre paréntesis. Vemos animales, nos vemos un poco pequeños. ¿Qué animales son? Concretamente leones, tigres. Este primero, ese es un leopardo, el primer animalito. Y el otro es un tigre. Vale. Complicado. Ajá. Puede ser... Y un cerebro, al final, vemos un cerebro. Ajá. ¿Puede ser la vida de Pi? No. ¿No? No. ¿Cuál es entonces? Fíjate en ese ícono de... Como del... Del infinito. Sí. Que es algo como eterno. Ahora fíjate en el sol, que es como brillante, luz. Y luego el cerebro, que también se relaciona como con la mente. Pues sí, esto es bastante... En realidad no tiene nada que ver que aparezca el leopardo y el tigre. Eso es para otra cosa. Pero luego te cuento. Ah, no, puede ser como ciencia ficción, tipo X-Men, X-Men. No. Algo así. Entonces, ¿qué es? Es complicado. Es más como de una relación amorosa. ¿En serio? Ajá. Estoy completamente... Quizás es que no he visto la película y no conozco la trama. Ok, esos emojis están muy, muy, muy como pegados al nombre en inglés. Te voy a mencionar. En inglés se llama Eternal, por eso es el signo de infinito. Sunshine. Lo que está en paréntesis representa Spotless, porque el leopardo tiene puntos, entonces mal. El tigre no tiene puntos, entonces bien. ¡Ah! Y luego mine. Guau, es muy bueno, es muy bueno. Pero claro, como yo en mi mente no tengo el nombre en inglés aprendido. Sí, bueno, sí. Porque es que esta película es muy diferente. En español solo se llama Olvídate de mí. ¡Ay, no! Entonces los emojis quedaron mal ahí. Claro, entonces tienes que ver más ahí como el nombre en inglés, porque es solo Olvídate de mí. Mira, en español, en español de Latinoamérica sí está un poquito similar al inglés, no totalmente, pero dice Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Entonces, es un poco similar al nombre en inglés, pero no totalmente, entonces bien. En este caso, nosotros hemos sido muy básicos, hemos definido Olvídate de mí. Olvídate de mí. ¿Tú te has visto la película? No, pero sé sobre qué trata. Ah, bueno, me habéis dicho. Una persona olvida sus recuerdos. Ajá, olvídate de mí. Es romántico. Sí, el nombre no está mal, o sea, también me gusta Olvídate de mí. O sea, tiene sentido con lo que pasa dentro de la película, la verdad. Pero demasiado simple, yo creo. Pero el otro en inglés sí es en Latinoamérica. No, pero en Latinoamérica. Eterno resplandor. Vamos a decir, ¿qué vamos a ver? Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Qué horror, no, está muy largo. O sea, si hablamos de que las traducciones no deberían ser tan largas, aquí pues... Totalmente. En México, son luchadores, dos personas, un cocinero, un chef y una iglesia. Esta puede ser la película de Nacho, el Súper Nacho. Es que están las dos, Súper Nacho y Nacho Libre. En Latinoamérica la conocemos más solamente por Nacho Libre. Nacho Libre. Solo Nacho Libre. Es Súper Nacho. Ajá. Pero no es una película tan conocida, o sea, no es algo que... No, realmente. Menos conocida que otras. Tenemos a dos niñas, una persona que hace esgrima, como en la espada. Sí, creo que se llama así. Esgrima, es lo de las espadas. Un avión y un barco. Ah, vale. Sí, son dos niñas que además son iguales, pero que son gemelas. Es la película esta de las hermanas que se conocen en un campamento de verano. Esta se llama muy diferente, muy diferente. Se llama Tú a Londres y yo a California. También está larguito. Muy largo, porque es como que una niña vive en Londres y la otra vive en California. Entonces, se llama así, Tú a Londres y yo a California. En inglés es The Parent Trap, pero en Latinoamérica le decimos Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Juego de Gemelas. Yo creo que el inglés es el mejor. Sí, The Parent Trap. Es como el más específico, pero en España yo cuando la conocí de pequeño, porque esta peli la vi de pequeño, era así, Tú a Londres y yo a California. Un nombre largo. Interesante, está largo. Sí, está largo. Así como eterno resplandor dignamente. Vemos que no es nada de los países, simplemente en algunos momentos deciden un nombre largo y en otros un nombre súper corto. Sí, exacto. Tenemos un cubo de hielo, un cubito de hielo, un patín de hielo. Sí, espero que no nos corrian después. Pues no saben nada de patinar. Sí, pero sí, un patín para patín suelo. Una princesa, una princesa, niña, princesa y una cámara. Esta es la película de la patinadora, pero en español se llama muy raro también. Un nombre muy Disney Channel. Un nombre muy Disney Channel. Es soñando, soñando, triunfé patinando. Sí, sí, además el otro día lo vi en Disney Plus, estaba viendo películas y dije, wow, esta película, soñando, soñando, triunfé patinando. Es como muy Barbie. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la llamáis? En Latinoamérica le decimos sueños sobre hielo. Sueños sobre hielo. Sueños sobre hielo. Y en inglés, The Ice Princess, que sería traducido simplemente como la princesa de hielo, ¿no? Pues mejor, me gusta más el vuestro, ¿eh? ¿Cómo era? Sueños sobre hielo. Sueños sobre hielo me gusta más. La mía es demasiado fantástico. Sí, como muy Disney, de verdad. Sí, muy Disney Channel. Tenemos emojis de una chica y un chico. Un gallo, un ancla, un barco, una palmera y un volcán. Entonces, Disney, tenemos aquí a Baiana, ¿vale? Baiana. Baiana, que sé que en inglés es Moana. Y también en Latinoamérica, Moana. Y en todas partes, pero aquí lo cambiaron porque el nombre ya estaba comprado por alguna empresa, entonces no podían registrarlo como... Porque a una empresa se llama Moana. Y no sé de qué, no lo conozco. Pero estaba registrado el nombre, entonces tuvieron que cambiarlo. Y lo cambiaron a Baiana. Entonces, todo aquí es Baiana, Baiana, Baiana. Y cuando a lo mejor vas a, yo qué sé, a Disneyland Paris, y de repente se llama Moana. Y no lo entiendes. Porque aquí en España... Entonces, fue por eso. Sí, yo sí dije, porque hicieron como el cambio específico del nombre, ¿sabes? Se hubieran puesto como las aventuras de, no sé. Pero fue específico cambiar el nombre al personaje. Sí, fue todo. O sea, todo el personaje se llamaba Baiana. Ah, entonces fue por cuestiones legales, pues. De derechos de autor. Y fue polémico porque es un caso más reciente y se escuchó en redes sociales. Sí. Y fue muy curioso. De repente le cambian un nombre a la princesa Disney. Sí, ¿no? Interesante. Y además de que Moana tampoco es un nombre tan común y da la casualidad que hay una empresa que se llama Moana. Que no significa nada en español. Exacto, o sea, es un nombre que no significa nada. No tiene sentido. Y es como, qué casualidad, ¿no? Sí, son casualidades que pasan. Ajá. Muy interesante. Una hamburguesa, un chico bailando, otra pistola, una gota de sangre, un maletín, maletín, ¿le llamamos? Sí. Dinero. Eso será otro juego de palabras, ¿no? No, realmente. Pasa en la película. Pasa en la película. Hamburguesas... Ah, no lo sé. Quizá no conozco tanto esta película, pero podría ser... Es que el nombre es en inglés y ahora no me acuerdo porque se dice en inglés en español. Pulp Fiction, ¿puede ser? Ajá. Pulp Fiction, ¿no? Utilizamos el mismo nombre. Pues fíjate que yo he escuchado así también Pulp Fiction, como, ah, ¿te viste Pulp Fiction? O sea, sí. Ah, no me he visto la película. Entonces ya te la viste. Eh, creo que vi el tráiler, me suena la historia. Ah, sí, siempre me dicen, ay, debes verte Pulp Fiction. Entonces, entonces la averigüé por internet. Y al parecer también tenemos otra traducción que es tiempos violentos, pero para ser honesta nunca he escuchado esa traducción, tiempos violentos. Siempre así como pasa en... en la película que tú me comentaste de Fast and Furious. Sí, que tiene un... Tiene como su traducción en español, pero no se usa, no es muy popular. Aquí también Pulp Fiction, generalmente las personas lo conocen por ese nombre, pero tiempos violentos, que según Google es la traducción en Latinoamérica, la verdad es que no la había escuchado antes. Curioso, que después lo traducen, pero no está igual. Y mantenemos el nombre en inglés. Wow, ¿qué es esto? Es una cruz y tres hombres iguales. Es más como una X, o una cruz. Vale, una X. ¿Qué significa esto? Esto sí tiene que ver con el nombre, con una traducción del nombre. Ah, vale, 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 vale. Entonces es los X-Men, porque son X y hombres. X-Men, ¿no? X-Men, aquí creo que le dicen X. Sí, sí, lo llamo. Ah, claro, X, es como X, pero nosotros lo llamamos como la letra que es X, X-Men. O sea, es el nombre en inglés, pero con pronunciación de España. Ajá. X-Men, porque la X es X. Bien. Pensé que tenía otro nombre, me pareció leer que tenía otro nombre, pero no me acuerdo. Hay un nombre, pero se dice X-Men. Pero ahora que lo dices, sí que me suena que he escuchado algún nombre, pero no se utiliza. O sea, que no se importa. Seguramente. Ah, ya me acordé. El otro nombre con que yo escuché que en España le decían a los X-Men era Patrulla X. ¿Te suena? Ah, pues no, no me suena. No. ¿Patrulla X? Puede ser, pero no me suena tanto. Creo que lo leí por ahí, pero a lo mejor es otra de esas traducciones que no son populares. Y como también son muchas películas mezcladas con historias, tienen también para esnopes. Yo creo que hay una mezcla ahí. Sí, pero X-Men es el nombre en el que yo lo aprendí. Vemos a un chico con un turbante. Es fácil. En una canoa, un barco, canoa. Y un tigre. Entonces esto es la vida de Pi. Que es la traducción literal y que sería fantástico que también así estuviera en Latinoamérica. Pero la realidad es que acá le llaman una aventura extraordinaria. Ah, lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Y por qué? No sé. Bueno, sí, la aventura es extraordinaria. Pero ¿por qué le hicieron ese cambio tan dramático al nombre? Ni idea. O sea, la vida de Pi sonaría bien, ¿sabes? O sea, chévere. La vida de Pi. Pero no. Pero no, como lo cambiamos. La vida de Pi. A ver. ¡Uf! Tenemos un donut. Eso no sé qué es. ¿Un hilo? ¿Qué es? ¿Hilo? No. Es algo como chino. Ah, es chino, vale. Una lámpara china, algo así. Sí, sí. Unos ojos que miran. Una persona en silla de ruedas. Un planeta. La tierra. Una roca. Un payaso. Y un perrito caliente. Ajá. Fíjate que tú, la primera, en el primer emoji tú dijiste un donut, ¿cierto? Un donut, sí. Así es como ustedes le dicen allá. Sí, donuts. Los donuts. Aquí le decimos dona. Una dona. Dona. Lo he escuchado, es súper raro para mí. Quiero comer una dona. Y para mí, no, bueno, para mí no es tan raro escuchar un donut porque suena como en inglés. Entonces no es muy raro. Ok. Un donut. Bien. Vale, esta película es la de, en español se llama... Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes. Y supongo que es la misma... Everything, everywhere, all at once. O en inglés. Todo a la vez en todas partes. Es la traducción literal, ¿no? En Latinoamérica la conocemos un poquito distinta. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo. Sí. Everything, everything. Es en la traducción más exacta. Porque nosotros decimos todo a la vez en todas partes. Son dos maneras de traducir lo mismo. Sí, sí. Porque es como todo en todas partes a la vez. Pero ese a la vez va después de todo a la vez en todas partes. Y nosotros cambiamos a la vez por al mismo tiempo y lo ponemos ese al final. Entonces yo creo que las dos son traducciones también muy, muy precisas para Everything, Everywhere, All At Once. ¿Te has visto esta película? No, no la he visto. Es buena. Es buena, no tengo que verla. La he escuchado mucho. Sí. Sí, sí, sí. Es muy... Llega mucho así como... Adentro. Pero es... La veré. Vale, vemos un ángel, un angelito y una casa. La peli puede ser la de Home Alone, ¿no? ¿Se llama en inglés? Home Alone. En España se llama Solo en Casa. Solo en Casa. En Latinoamérica, Mi Pobre Angelito. Ah. Mi Pobre Angelito. Pero es el angelito. Pero bien, entonces vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas, muchísimas gracias Jesús por haber aceptado participar en este video y... Ha sido un placer. No, de verdad que me divertí mucho y me parece muy curioso cómo las películas cambian sus nombres, incluso en España, pero también en Latinoamérica. No tiene una regla de, pues, Latinoamérica lo hace mejor, ¿no? No, no, cada vez es diferente. Sí, 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 o sea, es... Y no es como, uno es mejor que el otro, ¿no? Porque a veces pasa como, ay, ¿por qué en España le dicen así? No, pues, a lo mejor allá tiene más sentido. O allá tiene, de pronto, una explicación como Moana, ¿no? Hay una explicación porque así le pusieron Bayana y no Moana. Sí, Bayana. Y uno piensa, ay, pero ¿por qué cambian tanto? O sea, cuestiones tanto culturales como también del lugar. Bien, entonces Jesús, muchas gracias y pues nada, quería agradecerte y pues vamos entonces a dejar hasta aquí algo que tú quieras decir antes de finalizar. Nada, que muchísimas gracias, que me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y ojalá podamos colaborar en futuros vídeos. Ah, claro que sí. Gracias.